Los 5 mejores perfumes para hombres, Black XS en la lista. Estoy muy contento con mi compra de la camiseta Amazon Essentials de manga larga para hombres. El paquete de dos camisetas es muy conveniente, y el corte recto y el cuello redondo son perfectos para mi estilo casual. Me encanta especialmente el pequeño bolsillo en la manga, es un buen detalle. La calidad del material es excelente y las camisetas son cómodas de llevar. Sin duda recomiendo este producto para cualquier hombre en busca de camisetas de calidad a un precio asequible. Me encanta el aroma fresco y juvenil del Calvin Klein King 2U para el Eau de Toilette. Es perfecto para el uso diario y para ocasiones especiales. La fragancia es duradera y no demasiado fuerte, lo que me gusta porque no quiero abrumar a los que me rodean. La botella en sí es moderna y elegante, lo que hace que sea fácil de llevar en mi bolsillo o bolsa de viaje. Definitivamente recomiendo este perfume a cualquier hombre que busque algo fresco y juvenil, pero no demasiado abrumador. Me encanta el Poseidon Hombre Eau de Toilette 150 ml. La fragancia es picante y fresca al mismo tiempo, perfecta para el hombre moderno y activo. Tiene una excelente duración en la piel, y un aroma muy agradable que me hace sentir seguro y bien presentado. El frasco es elegante y resistente, lo que lo hace un gran regalo. Lo uso para eventos especiales y ocasiones cotidianas, siempre con excelentes resultados. Definitivamente recomiendo esta fragancia para cualquier hombre que busque un aroma fresco y seductor. Este perfume serone para hombre es fantástico. Lo elegí para mis viajes por su tamaño compacto y la intensidad de su fragancia. Me encanta su duración, que dura todo el día sin necesidad de volver a aplicarlo. Además, me encanta el vaporizador y la comodidad que ofrece para la aplicación. El precio es realmente asequible, y lo hace perfecto como un regalo económico. Lo recomiendo. En particular, me gusta la fragancia Black Extreme. Desde que descubrí el Paco Rabanne Omea de Toilette, no he dejado de usarlo. El aroma que tiene es simplemente exquisito, sin ser demasiado fuerte ni abrumador. Se nota que la calidad del perfume es excelente, y la duración de su fragancia es increíble. Además, me gusta el diseño del frasco, que es elegante y diferente a lo convencional. Definitivamente, recomiendo este perfume tanto para uso personal como para regalo. No te arrepentirás. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.